Ok, perfecto, vamos a ir contra... Oye, ¿aquí no se ha salido? Ya se salió, ¿no? O sea, el que estaba aquí, allá hay una flecha Sí, yo creo... ¡Hala, fregada! ¿Cuánta fiesta hay allá en el medio? Pero, a ver, voy a ir por aquí... ¡No! ¡No! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Están bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy ya me cambié la skin, adiós cubo, adiós Ya no va a existir esa skin, me cansé, neta, todo el rato tenía que tener una skin de cubo Ah, ¿se la creyeron verdad? ¿Se la creyeron? No, en realidad, el día de hoy simplemente pedí una cuenta ahí por Twitter A ver si alguien me la prestaba Y, pues esto fue lo que pasó, se me la prestaron y pues me dio flojera cambiar la skin y todo ese rollo Entonces, pues, la dejé así, ¿sabes? Que de hecho, se me hace muy raro Porque es como que el vato del skin siempre mira hacia su izquierda ¿Sabes cómo? O sea, tiene los ojos para allá Pero no te mira, no mira directamente a la pantalla Es como que tiene vergüenza, ¿sabes cómo? Así como que no, no te estoy viendo Estoy viendo acá el otro chavo que está a la derecha, a la izquierda Sí, sí Así que nada chicos, vamos a probar un texture pack Que de hecho, ese texture pack me lo hizo Aquí dice, Padillo Locker Este chico es el chico que me prestó la cuenta el día de hoy Para que pudiera grabar este video Porque en el video anterior ya todos sabían cuál era mi skin Me skiné mi cuenta Así que, pues, tuve que recurrir a ayudas exteriores para poder hacer este video Así que nada, vamos a empezar con la primera partida de Skywars Y comencemos con el video Bueno chicos, ya estamos de vuelta en la primera partida Y, 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 po, blablabla Y bueno chicos, ya estamos de vuelta en la primera partida El día de hoy, eh, vamos a jugar con, o sea, el objetivo principal es usar el texture pack especial 50k Elaborado por un suscriptor Entre comillas, porque, bueno, es suscriptor y pues también es youtuber, ¿sabes? Por si lo quieren ver, les voy a dejar el link en la descripción Dice Betillo, y también yo se los digo Que su voz se parece a la mía ¿Será verdad? Bueno, hagan como que no vieron nada Lamentamos esa pequeña interrupción Pero continuamos con la transmisión en este momento Y bueno chicos, ya estamos de vuelta en la siguiente partida Ah, se escuchó raro, se escuchó chido eso, eh Y bueno chicos, ya estamos de vuelta en la, en la siguiente partida Ahora sí vamos a, es que se me, se me hace raro Porque en esta, en esta cuenta que me prestó el, el jovenazo Eh, no tiene el kit de Lasha Y sabes, yo hace que no juego en Cubecraft Sin el kit de Lasha La vida, ¿sabes? O sea, yo tengo el kit de Lasha desde que nací No, bueno, no, sabes, pero Desde que tengo mi cuenta Tengo el kit de Lasha, ¿sabes? Y con mi cuenta tengo ya como Tengo ya como 20 años, ¿sabes? Bueno, no, no tanto, ¿sabes? Pero me entiendes A ver, me van a venir por los dos lados Me van a venir por los dos lados Por los dos, what the fuck Me pegaste desde tu casa, ¿sabes? ¿Qué? What the fuck Ese chico pega re lejos, ¿sabes? Ah, cañón No, pues se fue a su casa Hasta luego, crack Hasta luego, espérate Déjame, me como un pescadito Ahora sí Perfecto Ya vieron mi nombre Ya vieron mi nombre Lo acabo de editar Para que dijera Noob Carita feliz ¿Por qué? Pues porque yo soy re noob Tu, 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 pum Ay, no se cayó Bueno Buen intento Quiero una manzana de oro Estaría bastante cool Bastante interesante Cuanto menos Pero creo que no me va a tocar Vamos a hacer así como que no lo vemos ¿Y si lo trolleamos? Espérate No, es que no tengo pico ¿Cómo lo podemos trollear? Voy a comer un pescado Ah, rico, rico Cállate, cállate, cállate Uy Uy, casi me salí Casi me salí Quería que se cayera por Por ponerle bloques Pero no Ah ¿Qué? Me ganó What the fuck Cubecraft O sea Cube Cube Eh ¿Por qué te estás layando? Eh Vale Vale Bueno Continuemos con la partida Aquí no ha pasado nada No, no No me dio un lagazo Y bueno chicos Ya estamos de vuelta aquí Eh Madre mía El chico de antes Se me olvidó O sea Por hacer la tontería De quererlo tirar con bloques Se me olvidó que casi no tenía vida Entonces pues me reventó la vida De una manera bastante Interesante Bastante Fuerte Así que nada Vamos a continuar con este video Y pues ya O sea Estoy viendo que el texture pack Tiene una base Del champ pack Creo que se llama Porque por ejemplo Los bloques Y todo ¿Qué haces? ¿Qué tratas de hacer? ¿Tratas de tirarme? O sea Tú Estás tratando de tirarme Uy Qué salto Ah Perro Te lo creíste ¿Quién se lo creyó? Tú Tú te lo creíste Mira otra vez Uy Te lo creíste Uy Que te lo creíste Uy Uy Qué salto Uy Qué salto Nadie me está apuntando De otro lado No mira Ah no Bueno Mira, mira, mira Uy Qué salto Uy Oye Me voy a hacer daño Si salto Bueno Aquí me lo Vente 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 No tengo Tenía una lava ¿No? ¿Por qué no sirve el botón de lava? A ver Lava Ahí está Gracias Gracias Ahí Gracias Ok Oye Casquito Y pantalones Pa' mí Sí, sí Espada mejor Esto pues Ya Ya lo tenía Pero bueno Ahí está Listo Calisto Ahora ¿A dónde vamos? Me encanta mi nombre ¿Sabes? Es como que Noob Y de O sea Este no es el nombre de la cuenta Evidentemente O sea Puse el nombre con el Con el LevyMod Le 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 Soy subnormal ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Y bueno chicos Ya estamos de vuelta Y Me puse el nombre Como Me queda Perfecto O sea Me queda estupendo Este nombre Quiero que lo vean Subnormal Carita feliz ¿Por qué la carita feliz? Pues porque Porque Hay que ser positivos En esta vida Sí, sí Por eso Y bueno chicos Vamos a continuar Con estas partidas Que estoy haciendo Demasiado el tonto Demasiado el El ridículo Pero Pues tampoco se puede pedir mucho Si acabas de De levantarte A ver chicos Puede parecer Escusa Lo sé El hecho de que No me acabo de levantar Y pues no van a ser buenas partidas Porque no he calentado Y todo este rollo Ok Sí es una excusa De hecho Es una excusa Para decir que Que no juego bien Pero Les puedo decir No lo voy a tirar Porque quiero sus cosas Ok Esto por aquí Esto Y me como la manzana Ahora sí Puede parecer excusa Como les había dicho A cañón Me hice toda la vuelta ¿No? Y Pero Pero no lo es Porque yo por las tardes Voy a pintar una casa Entonces Pasa Que Que necesito Liberarme de todas las cosas En la mañana O sea Tengo que grabar Editar Y subir este video Por la mañana Para que por la tarde Este libre Para poder irme A pintar Un asilo O sea Un asilo es una casa Para mayoría Solo así Por mi servicio social Cuando esté en la universidad Me van a entender Pero En universidad Después de Ya cuando casi terminas Los estudios Tienes que hacer Un servicio social Se le llama En el cual Tienes que Hacer cosas Gratis Si o sea Así tal cual Es como que No pues mire Quiero que Que me pinte Esta pared Yo bueno Pues se la pinto ¿Sabes? Se la pinto de colores De rosa De verde De amarillo Y bueno O sea Eso es lo que En otras palabras Eso es lo que estoy Diciendo Madre mía Oye 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 ¿Te gustan los bloques O qué pedo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah no No eres tú Espérate Espérate Oye Ya me confundí ¿Sabes quién es este? Este vato de aquí A ver Hazte para allá Por favor Madre mía Que casi me cago Como tonto ¿Sabes? No 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 ¿Por qué me pasa eso? A ver ¿Alguien me puede explicar Por qué carajos Me pasa eso? De que Parece que todo está En mi favor Y de un segundo A otro Se va Al carajo todo O sea En un segundo ¿Sabes? Yo tenía la partida Controlada Y de repente Aparece otro jugador Y me revienta la vida Y yo como que Gracias Gracias por reventarme la vida Tengo el volumen Bien mugres alto O sea Lo tenía en casi En cincuenta por ciento A ver Compi No te vayas al centro Andale Gracias por no irte al centro Ahora sí Hola Hola A la fregada Me hiciste la La del jaguar ¿Sabes? El lion Ok Esto aquí Y no tenías caña No, ¿verdad? Ok Ok Perfecto Vamos a ir contra Oye, ¿aquí no se ha salido? Ya se salió, ¿no? O sea, el que estaba aquí Allá hay una flecha Sí, yo creo A la fregada ¿Cuánta fiesta hay allá en el medio? Pero A ver Voy a ir por aquí No No Y luego me tocó otra vez El mismo mapa ¿Alguien me puede explicar Cuánta suerte tengo? No, no ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Modo serio Activado Listo Ya Voy a tener Todo Los sentidos En el juego Para que nadie Nadie me derrote Y poder ganar Esta partida ¿Por qué? Porque soy el subnormal Me encanta mi nombre ¿Sabes? Es como que Soy subnormal Voy aquí Caminando Feliz Y bueno Aquí van a llegar Todos de golpe Al centro Pero necesito A ver Esto aquí Esto aquí Esto aquí Necesito ¿Cómo se llama esta cosa? Necesito 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 desayunar Sí, sí Es que no he desayunado Por eso Te imaginas que en este momento Corto toda la grabación E inicio el video de nuevo Porque No he ganado ninguna partida Así como que Muy buenas a todos chicos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta A mi canal Y bienvenidos A un nuevo video El día de hoy Nos encontramos En el servidor de cuba Oye Quiero hacer mi saludo Súper rápido A ver A ver si me sale Pero rápido 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 Acá de que MName Se me va a quedar corto Muy buenas a todos chicos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy Nos encontramos en el servidor de cuba Estamos de vuelta La remangale Ponga La remangale Ponga La remangale La remangale La remangale Pongala Así Remangale Pongala No Bueno ya Es una canción de México Por si no me entendieron Que canté Pues es una canción de México Y bueno Le dije el saludo bien chido ¿Verdad? Así debería decirlo Porque todos me dicen Es que cubo Dice como que las cosas pausadas Y si O sea yo hago así como que Muy buenas a todos chicos Y lo me quedo pausado Y lo Bienvenidos de vuelta a mi canal Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos A un nuevo video Es como que Tengo lag ¿Sabes? O sea Tengo lag Y justamente Y justamente En este momento Cuando estoy editando el video Me doy cuenta De que El micrófono Me dejó de grabar Por primera vez O sea Nunca me había dado un fallo Y justamente ahora Me falló Así que Nada Voy a tener que grabar otra partida Volverme a poner a jugar otra partida más Para pues terminar el video De una manera mejor Y pues nada Dentro Siguiente partida Y bueno chicos Ya estamos de vuelta Después de ese pequeño corte No manches lo que me fastidió Ese corte es increíble ¿Sabes? O sea Yo tenía todo ya Listo para renderizarse Y todo el rollo Y me doy cuenta De que no había grabado El micrófono Esa parte Y yo Madre Pero bueno Y lo peor de todo Es de que había grabado Como cuatro partidas Después de esa Y Y las iba a editar Y todo el rollo Y no Esas partidas se fueron A la basura A ver Este vato manchero Es para verdad Que me dispara Que me dispara Ah no me disparó What the fuck Pensé que me iba a disparar En lo que estaba en el En el puente A ver A ver A ver A ver A ver A donde A donde me vas Tu El vato me quería matar Con un arco Sabes O sea Que pedo Y tu que También me quieres matar A ver Por favor Te vas retirando de aquí Gracias No tengo No tengo vida Pero sabes que Tengo una muerte para ti Ah A mi no hay una pechera Donde hay una pechera Aquí está Aquí está Y pues si O sea Tenía unas cuantas partidas Ya para terminar de renderizar el video Y no Valiendo cacahuate O sea Si hubiese sido Si hubiese hecho La manera más sencilla De terminar este video Es cortar ahí Poner que se cortó Y ya Listo Sabes Porque de hecho son Son minutos suficientes Pero pues no me gusta Terminar así un video No me gusta Para nada Así que vamos a jugar Esta última partida Y si gano gano Y si pierdo pierdo Pero bueno Así que Vamos a hacer ahorita La despedida Y pues valiendo queso Si 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 Vamos a salir Si si No Que no 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 Eh Leabe Y bueno chicos Esto ha sido todo por el video Del día de hoy Y se me hace raro Porque ya despedí dos veces Este video Se escucha raro Pero si ya lo despedí dos veces Así que nada Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Y si no eres nuevo Deja tu like Deja tu comentario Y ya te la sabes Todo lo que pido Todo lo que me gusta Que den ahí en el video Y pues nada Yo soy QG Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y Adios